... ...la Guardia Civil de Osuna celebraba el pasado domingo 12 de octubre... ...en los atos organizados con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar... ...la celebración de los atos comenzaba como cada año... ...con una misa oficiada en la Iglesia de la Victoria... ...para continuar más tarde... ...con la convivencia y recepción de autoridades celebradas en la Casa Cuartel... ...muchos fueron también los vecinos y vecinas de nuestro municipio... ...que a modo particular... ...quisieron acercarse para compartir esta jornada con el cuerpo de la Benemérita... ...siendo conscientes... ...de la labor tan importante que realizan junto a otros cuerpos de seguridad locales... ...como la Policía Local... ...para una mejor convivencia ciudadana... ...una jornada que coincide con el 170 aniversario de la creación de la institución... ...y donde una vez más... ...estuvo presente el recuerdo... ...a los que dedicaron su vida por el cuerpo... ...la Guardia Civil de Osuna cuenta con numerosos efectivos en su comandancia... ...con diferentes unidades y especialidades... ...entre ellas tráfico, policía judicial... ...intervención de armas y seguridad ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.